Bueno, mi nombre es Carlos Fagetti, soy el director nacional de turismo del Ministerio de Turismo de Uruguay. Hoy tuvimos una charla con estudiantes de Politécnico, en la cual un poco quisimos, por un lado, presentar a los distintos indicadores socioeconómicos de Uruguay, un poco un pantallazo de cuáles son las características de Uruguay a nivel local y a nivel mundial. Por otro lado, cuál es el plan nacional de turismo que lleva adelante el Ministerio y de los distintos componentes y después desarrollar los distintos sitios que Uruguay tiene para mostrar y las distintas modalidades del turismo que está desarrollando. Bueno, hoy en todas las cosas creo que se llevaron un conocimiento más profundo de lo que es el Uruguay, de lo que son sus características, de lo que es su propuesta turística. Es una modalidad laboral muy variada, muy atractiva, muy apasionante, que implica un trato cara a cara con alguien que viene de otro lugar a visitarnos. Eso implica toda una responsabilidad. Y bueno, recibimos la invitación del Politécnico y con mucho gusto vinimos hoy a tener esta charla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!